Buen día amores, mirad el cielo, a ver si se puede ver, está como rosita En fin, son las 7 de la mañana y tengo que ir a la estación a buscar a Chupi Que llega en bus, por decir cosa ha pasado toda la noche viajando en bus, yo creo que eso es una mierda Ya empiezan a venir los vloggers, Juanma vendrá un poquito más tarde, ya lo veréis ¿Te parece bien Gatos al Chicha? ¿Y? Está en modo Superman, ¿no? Un placer, es verdad Mira la pasta súper calentita, tío Le hemos cortado el rollo Llevamos toda la mañana viendo vídeos de YouTube, malditos youtubers, tío, que nos juntamos y lo único que hacemos es hablar de YouTube ¿Para qué aprovechar el tiempo si no podemos, si podemos no hacer nada, la vida de youtubers? Es que es eso, es en plan, mira esto y luego mira esto y así te pasas la mañana, tío, que mierda Claro, como no tengo más amigos, solo pasamos el día viendo vídeos de YouTube y luego cuando nos reunimos nos enseñamos entre nosotros Sí, eso sí Es un poco como una masturbación, ¿no? ¿Qué? Me has pillado por desprevenido Muy raro todo, en fin Bueno, Aleja, no seas youtuber nunca El pie misterioso Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mierda Hace mucho que no salgo Es raro, además, porque como siempre jugamos juntos y tal, luego estás aquí en persona y es en plan Estamos en fase de... Estamos así en plan... Bueno, ¿y qué tal el viaje? Bien El herpes, bien, bien también Golorrea, más o menos Y hemos hablado de caca y ya está Y ya está ahora, y ha sacado la camarita Es verdad, ¿por qué no lo dice? Hemos hablado de caca Ayer cagé, se dice... Es broma, es broma Esto lo voy a poner, ¿eh? No Sí No Sí 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 Es broma 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 Y que la disfruta Ya que viene Juanma está fregando, ¿vale? Juanma No, pelo Está fregando Es mi secreto Como aquel Vine que estaba bailando y yo lo grabé, ¿os acordáis? Bueno, si no me seguís en Vine, no, pero... Mensaje subliminal Ahí, colado ¿Qué? Asca ¿Qué pasa? ¿Qué? Yo le he robado muy a Juanma, que es más grande que mi cara, de hecho Ya, ya, mira el pedazo de móvil que tiene Es gigantesco, tío Mira, mira, mira Es que yo tengo una mano pequeña aparte, ¿vale? Pero, o sea... Mira, mira, el iPhone, por ejemplo El iPhone todo roto ¡Mira! Es que es una prepada de móvil, tío No sé dónde vas con eso, de verdad, ¿eh? Así estás, cegando, os claro Realmente, Juanma lo va al gimnasio Esto lo usa como si fuera una pesa Totalmente, tío Y ya está Se pone fuerte a base de esto Realmente, me lo meto Realmente, no me puedo sentar A ver, os voy a contar lo que hago yo con esto Habéis terminado con esto Sí Ay, qué bueno es Juanma, míralo, míralo Si es que hay que quererte Oye, culito, ¿cómo es? Trae una cerveza Trae una cerveza ¿Qué? ¿Pero me vas a pegar antes o no? ¿Sabes que lo has grabado con Pablo? Bueno, cuando estaba con Pablo Ya... Bueno, ha estado Pablo Vlogs aquí Pero no, no sé, no he sacado la cámara ¡Mira, mira, mira lo que hago! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pff! No, no sé, no es así tan guay como... Ya, el otro es una... No, no, es una... Es más... Es más... Cuenta... ¡Por cierto que está Mariam! ¡La desaparecida! ¡Que no estaba muerta, ¡Que estaba de par nada, chicos! Me llamaba la desaparecida... ¡Sí, esto lo voy a subir! Tu reaparición en YouTube Bueno, ya, ya... ¡Marian vuelve a las cantidades! Bueno, ya, ya, bueno... Bueno, ya, ya... Vamos a ver una peli, nos la estamos... Conjuring No, nos la estamos jugando porque nos la estamos descartando El expediente morre Legalmente, legalmente El expediente guarra No, esa peli no, esa ya la hemos visto todos Vamos a ver el Atlas de las nubes Es una mariconada ¿Cómo que mariconada? Tiene toda la buena pinta, yo no la he visto A mi me tienen de esclavo, limpiando la casa Ahí estamos ¿Dónde dejo mi tarjeta de memoria? En tu culo ¿A vosotros os pasa que cuando vais por la calle os ataca gente de WakiTV? Me pasa mucho, ¿sabes? Y no sé qué pasa, que cada tres metros... Hola, ¿te gusta el cine? La verdad es que he salido de una cueva Que acabo de venir Dejad en los comentarios si sabéis de qué es De qué película es Un punto a quien lo adivine Ya está, esa es mi aportación ¡No voy a ganar! No sé Anda Mierda, no ha salido La fina No ha salido así ¿Me puedo dejar ya de limpiar? No No Venga chula Venga Tato Venga chula Debes contar el... 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 De hecho... La parejita se ha dormido y hemos dicho Vamos a despedir el vlog y tal Mientras que le lavo los dientes, dame el cepillo Lo que pasa es que no sé cómo... Me... me... me vas a cepillar los dientes Sí Toma mucho ¿Por qué lo mojas? Porque siempre lo moja Toma leche Pero la pasta pierde poder y fuerza ¿Sabes que me estás enfocando? Sí, estoy enfocando, calla Calla Muy bien Esto es una... Como una relación muy romántica ¿Sabes? ¿Ves? Así, para arriba Yo... Seguro que hay gente que trabaja de esto, tío Y se gana la vida con esto No, pero los dentistas te meten aire y te meten agua por ahí Ah Ya está, ahí, ahí va, para adentro ¿Sabes lo que es una garganta profunda? Pues prepárate, ve que... Ah Yo pido que... Que... Bueno chicos, que nos vemos el día de mañana Y pues... Dice algo para despedirse en... No de un cabezazo Y nos vemos en el próximo video Bueno, tú y chau Chau Chau